Bienvenidos sean todos ustedes a esta nueva serie llamada 5 nombres que quizás no conocía su significado En esta ocasión vamos a tocar el tema Naruto para inaugurar esta nueva serie Cada vez que sea creado este nuevo video de una cierta serie vendrán 5 nombres sorpresa Así que sin más preámbulo, comencemos Música 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 Música